Bienvenidos a Tiempos de Cine, el programa especial. Hoy nos vamos a dedicar enteramente a abordar el cine documental. Así que en el primer bloque, en la primera parte del programa, hablaremos sobre la historia del cine documental, los principales exponentes y también las principales películas referentes de este género del documental. Luego tenemos una entrevista con el artista visual y documentalista José Carlos Orrillo Puga, quien también es docente universitario, quien nos aclarará un poco más sobre la historia del cine documental y nos comentará sobre sus influencias personales y también el documental que viene realizando actualmente sobre la quebrada Santo Domingo. Terminaríamos nuestro programa, como ya es costumbre, con la cartelera de la semana. Así que les invito a disfrutar de la primera parte sobre la historia del cine documental. La mayoría de los autores afirman que el cine documental nació en el año 1922, al estrenarse la película Nanook el esquimal de Robert Flaherty, a pesar de que desde el mismo comienzo del cine, lo que se filmaba ya eran documentos en movimiento que tenían por objeto tan solo registrar acontecimientos de la vida cotidiana. Los primeros documentalistas fueron grandes exploradores, como Flaherty, Gigabertov, Grierson, que llegaron a filmar aspectos muy cercanos a ellos y otros en los más remotos lugares de la Tierra. Más tarde llegaron directores que prefirieron filmar el cine social, más cercano a su propia realidad o el cine sobre la naturaleza, como los documentalistas de televisión, con más medios y en algunos casos muy buenos resultados. A partir de 1895, cuando los hermanos Lumière consiguieron por fin fabricar una versión práctica, portátil y económica del cinematógrafo, se hicieron a la calle para comenzar a filmar secuencias de alrededor de un minuto de duración, lo máximo que duraba cada rollo, que retrataban momentos varios de la vida cotidiana de los parisinos de entonces, como la salida de los obreros de una fábrica o la famosa llegada del tren a la estación, que produjo que varios de los espectadores entraran en pánico al creer que la locomotora se les venía encima. Si bien más tarde los Lumière experimentaron con pequeñas puestas en escena para la cámara, como fue el caso del regador regado, la enorme mayoría de su obra tuvo que ver principalmente con la producción y comercialización de piezas que si bien estaban más cerca del periodismo que de otra cosa, fueron las bases sobre las que se asentó al género que más adelante se convertiría en el documental. El cine fue documento fílmico hasta que Georges Méliès le añadió el espectáculo visual, transformando sus proyecciones en ficción de ilusionistas, con la inclusión de historias sencillas en ambientes muy complicados y barrocos. Durante las primeras décadas del siglo XX, grandes documentalistas en ambos lados del mundo poblaron las pantallas cinematográficas con filmes tales como Nanook el Esquimal, de Robert Flaherty, El Hombre de la Cámara, del soviético Giga Berthov. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine documental tuvo efectos incuestionables de propaganda, puestos al servicio del exacerbado sentimiento patriótico y descrédito del enemigo, con el fin de animar a las tropas y mantener en retaguardia a las familias y al pueblo animado. Por otro lado, en el documental Words for Battle, Palabras para Batalla, el director Lorenz Olivier recitaba textos poéticos de diferentes generaciones con imágenes de refugiados y ruinas, y obtenía así un resultado estético gracias a la palabra en el año 1940. Listen to Britain, Escuchen a Bretaña, de 1942, mostraba el habitual transcurso de un día durante la guerra, pasando de fábricas de material militar a los problemas para atravesar un Londres lleno de ruinas. Por su parte, la directora alemana Leni Riefenstahl es posiblemente la directora más importante de la historia del cine, una mujer polémica pero con una visión de su ojo tras la cámara que sus innovadoras ideas, aún hoy inmersos como estamos en plena era digital, no han sido superadas. Nació en Berlín en 1902 y desde muy joven se sintió impresionada por los documentales sobre la naturaleza y por la película El acorazado Piotenkin de Sergei Eisenstein, que la cautivó por su revolucionaria técnica. Filmó y produjo decenas de películas adquiriendo gran reputación. Hitler sentía un creciente interés por todo lo que se relacionaba con ella y con la subida al poder del Tercer Reich, Leni Riefenstahl se vio obligada a aceptar la dirección de dos documentales sobre el Congreso del Partido, El triunfo de la fe, de 1933, y El triunfo de la voluntad, de 1936. Esta última obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro en la Bienal de Venecia y Medalla de Oro también en la Exposición Universal de París de 1937. Su siguiente trabajo fue Olimpia, una epopeya sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En Olimpia experimentó con métodos revolucionarios para la época. Mandó colocar ruedas bajo las cámaras para poder seguir la marcha de los atletas y cavar foros en el estadio para captar los saltos desde una perspectiva aérea. Se valió de un objetivo de 600 milímetros, el de más largo alcance y de una cámara subacuática, ideada especialmente por uno de sus colaboradores para los saltos de trampolín. Finalizada la guerra, fue acusada de complicidad con los nazis, juzgada y detenida durante años. Cuando pudo recuperarse, continuó filmando grupos humanos en África, la tribu de los Nuba. Se integró perfectamente en sus costumbres, aprendió su lengua y compartió cobijo y mesa. Las fotografías de ella dieron vuelta al mundo y durante los últimos años de su vida se dedicó a filmar imágenes subacuáticas pues era una experta buceadora. Lo más importante que se verificó en la historia del documental fue la revolución tecnológica que transcurrió en los años 50 y 60 y que consistió en la introducción y utilización de cámaras y sonido sincronizado portátiles. Estos inventos permitieron la realización de entrevistas en la calle. Ese nuevo equipamiento, que sustituyó el uso del 35 milímetros, permitió una mayor y diversificada producción de documentales, al mismo tiempo que hicieron que las nuevas estrategias crearan nuevos estilos y que nuevas formas del género documental tomaran vida. Pero a medida que el público comenzó a verse seducido por el cine de ficción y los ejecutivos de los estudios comenzaron a su vez a verse seducidos por las ganancias de este género, el documental perdió su lugar de privilegio en las salas comerciales. Varias décadas más tarde, el documental volvió a encontrar un medio idóneo a través del cual difundirse, la televisión. Esto implicó una serie de cambios bastante extensos en cuanto al lenguaje utilizado por el género. En primer lugar, los documentales debieron abandonar la posibilidad de convertirse en largometrajes para ajustarse a los tiempos de la televisión. El nuevo documental era una pieza de como máximo 45 minutos, lo cual lo dejaba listo para ser emitido en un espacio de una hora, con 15 minutos sobrantes para la publicidad. La película debió dividirse en bloques de determinada duración para poder hacer los cortes comerciales necesarios. Hubo que dejar de lado la posibilidad de que el espectador asimilase el contenido según sus propios tiempos y preprocesar todo para dárselo servido en bandeja. En definitiva, el lenguaje del documental, nacido en las salas de cine, donde el tiempo para ver, escuchar y asimilar es mucho más lento y permite que el espectador no solo reciba la información que se expone en la película, sino que también la piense, la critique y la interprete, debió adaptarse a las necesidades de otro medio como es la televisión, de ritmo mucho más rápido y de una persistencia mucho más fugaz en la memoria de sus espectadores. Nos vamos a una pausa, pero luego regresamos con la entrevista al docente universitario, documentalista y artista visual, José Carlos Zorrillo, sobre el cine documental.